Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay 80 y pico personas De momento, bueno, acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tradear legalmente Aquí está la comunidad, chicos Eh, Ismael ¿Tú tradeas? Sí Se escucha eco, ¿eh? No sé si tienes tu eco, pero Puedes quitarlo, que me molesta Vale, vale, voy a mirar a ver si ¿Ya? Espera Es que si no, para tradear, tío Hola Hola ¿Me escucha bien ahora? No Te escucha eco Vale ¿Ahora? ¿Hola? Ahora sí te escucho, ahora sí A ver Bueno, ahora parece que no, ¿eh? Te escucha un poco Vente antes Bueno, tradeas, ¿no? Yo sí ¿Dónde quieres tradearme? Da igual No sé, donde quieras No sé ¿Dónde quieres? Tengo un montón de bases Bueno, esta mismo Espera, te tengo que recuperar esto Bueno, no, esta no Esta no, esta Esta no Vale Como quieras Ven Vamos a mirar por ahí Esta es de niveles Esta es de dos Dos por dos Sí Sí, pues esta, ven Esta De aquí ¿Cuál es esa? Esta aquí me Me gusta Vale Vale, permisos No quiero Vale, ¿quién enseña primero? Eh, yo Vale Son 130 Lanzador noble 130 Nocturno 130 Eh, 106 Enterradora ¿Qué más tengo? Tengo Redoble 106 Máquina de escribir 106 Lanzacalabazas 106 Hidra 106 Vale, me interesa La hidra Y 130 Cuatenía Esta Nocturno O Esta Lanzador noble Nocturno Nocturno Vale Te paso permiso Y ahora tú A ver qué tienes Vale Líder También Vale, ya está Vale A ver, muéstrame Dime qué son Joder Esa redoble ¿De cuánto es? Esa es 49 Tengo una 49 Y una 130 Ah, pues la 130 Me interesa ¿La redoble está? Te doy Te doy Esta ¿Cuál me das? La hidra La hidra 106 Y Lanzacalabazas Lanzacalabazas Qué poder Bueno, a lo mejor no Te cambio la nocturno Por la redoble Vale Vale La nocturno La redoble Vale Pues La nocturno 130 Sí Está full vida La nocturna que tú quieras Está full perk Vale, vale Abre Como que 130 Hijo de la gran puta Tío Me cago en tu puta madre Tío Si es 106 Tío ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es 106? ¿Qué estás diciendo? Si es 130 Te lo has equivocado No, te has equivocado tú Desgraciado Dámela ¿Qué desgraciado? Dame 130 ¿Qué desgraciado? Que no Te la veo Te la tradeo Pero si es mía Hijo de puta ¿Qué? Te estoy diciendo Que no Que a mí no me levantes La voz ¿Te enteras? Pero encima me amenaza Ven Ven, ven, ven Vamos a tradear aquí Que sí es 130 ¿Qué coño estás diciendo? Vamos a tradear aquí Mejor Scammer ¿Cómo que scammer? Si eres tú Que me has scammeado Me has scammeado tú Es que no me levantes La voz Te estoy diciendo Mira, aquí Aquí no llego Si no quiero que llame mi pana Y te parta las piernas Pero que dices Tonto Mira Aquí no llego con el ninja Compruébalo tú Que tú también tienes ninja Sí, sí Tranquilo Ya lo veo Bueno Enseña tú ahora Te atrameo No, no Enseñame las que tienes Otra vez No, primero tú Otra vez Pásame líder Vale ¿Ya? Sí Vale Mira, tengo Pero no me quites permiso La cisne La enterradora 106 Que no me quites permiso Que me pongo de los nervios Te estoy diciendo ¿Para qué quieres permiso? ¿Para scammearme otra vez? No ¿No? A ver Estas son ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces? Nada Que me gusta verlas Sí, bueno Joder De cerca te gusta verlas, ¿no? A ver Sí, me gusta Esta Esta hidra también Sí Tengo nocturno 130 Lanzador noble 130 Sí, sí ¿Qué más quieres? Vale Vale Lanzar calabazas 106 130, 130 Vale Esos 130 No, vale Las quiero Vale Estas dos Son 130 Que la gasto, ¿eh? No la gastes No la gastes No la gastes Ahora te es gilipollas Que sí Eh A ver ¿Qué tienes más? Si quieres Te la rompo, ¿eh? No, no A ver ¿Qué tienes más? Para de ya, tío Qué pesado eres, tío Vale Tengo esto 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 Sí ¿Qué más? Eh, que me sé De que era de gritar, joder No, no Me sé que ha bogeado Me sé que ha bogeado Bien Te pongo una hoguera Para que estés calentito Un rato, ¿vale? No más Tengo esto ¿Qué? ¿Qué más tienes? Tengo esto Esto Entra, Gonza Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, coge, Gonza No te cabe No Eh, eh Bueno, te dejamos esta ¡Skamer! ¡Puto rata! ¡Damelas! ¿Qué skamer? Mira, mira Bueno, bueno Porque no me cabían más Si no te las quitaba, ¿eh? ¡Que me la deis, skamer! Es que encima es una puta mierda ¡Puta, te voy a partir las piernas! Te las voy a reciclar Todas No A ver Esta Por favor, por favor, no Redoble fuera, ¿eh? Esto fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera No, por favor No, por favor Por favor, te lo pido A ver que tengo más Eh, esto fuera Fuera Ahí está Reciclar esta Que solo que me quedes con esto A ver A ver, ¿con qué te has quedado? ¿Y qué con esto? A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí Joder Lo único que me... Espérate, déjalas aquí, ¿eh? Que las quiero ver Espérate, que las quiero ver Déjalas ahí Sí, vale Pero, por favor No, no, que solo las quiero ver No, no, que solo las quiero ver Sí, vale, vale Pero devuelveme las Vale, sí, sí Que ahora te las devuelvo Espérate, espérate Espérate Que no, que no Que me las coges Que no te las cojo Joder A ver Ya, tienes que devolver Vale, ahora te las devuelvo Espérate, eh Espérate, ahora te las devuelvo Vale Vale, sí ¿Tienes algo más? Eh, balas No, balas no quiero Bueno, te has reciclado Todo el inventario, ¿vale? ¿Qué? Te parece bien, Ismael Que te has quedado sin inventario Que me lo he quedado todo yo ¿Cómo que me he quedado sin inventario? ¡Gilipollas! Sí, sí, como yo ¡Puto rata! Que te has quedado sin inventario Mira, te voy a dar un arma Para que puedas jugar Aunque sea Toma Vale, vale Esta que tiene mucha vida Vale, vale Tiene vida Pero Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué gilipollas eres, no! ¡Que me las devuelvas todas ahora mismo! No, no, si no Ya no las tengo Que las he reciclado ¡Que me las devuelvas! ¡Que me las devuelvas! ¡Que voy a tu casa y te parto todas las piernas Y te quedas sin piernas No vas a poder andar más nunca! ¿Pero qué dices? Ven, ven, ven Vamos a tradear aquí dentro ¿Pero me las devuelves? Sí, me tradeas la arma que te he dado Vale Vale, va ¿Sabes cómo se tradea aquí? ¿Tienes permisos? Vale, sí Sí, tengo permisos Vale, suelta la única arma No sé cómo va esto Mira, te la cambio Por una Spectre 82 No, otra cosa más Una máquina de escribir 82 Vale Venga, abre esto Es por abajo, es por abajo Ah, vale Te hago una puerta y pasas tú primero, ¿vale? Vale, vale Gracias, bro Puedo recuperar mi arma otra vez Gigi Gigi ¿Es un pringado? ¿Te has quedado sin armas, tontito? ¡Tontito, mete los armas ahora! ¿Qué haces? Quítate el micro de la boca Anda, anda, anda ¿Qué te has quedado sin armas? ¿Qué te has quedado sin inventario? ¿Qué te has quedado sin nada? ¿Qué te has quedado pobre? ¿Qué dices? ¡Tonto! ¡Eres muy tonto! ¡Es que me es de mierda! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Te he reciclado Que me las devuelva, que son mías Que no me rompa la base Toma por culo Y me quitas el permiso de rata Normal Bueno, te has quedado sin inventario Algo que decir, Ismael Encima te estoy grabando Te voy a subir Solo me queda también una cosa para fabricar ¿El qué? Una cosa ¿El qué? Esto Bueno, no tienes armas Hostia Mira A ver, ¿cuál es? Yo no tengo ni madres tampoco Esto me queda A ver La voy a reciclar, ¿vale? ¿Qué te parece? No Que no me recicle más nada A mí me vendrías cosas Ya está Te lo he reciclado Hostia Muchas gracias Gracias, tío Qué rata eres No, rata tú Por el scammer Encima te he grabado Te estoy grabando Te voy a subir al canal Búscame si quieres No, no, no ¿Qué estás diciendo del canal? Que tengo un canal de YouTube Que te voy a subir Sí Con un sub ¿No? Con un sub Tú suscrito solo, ¿no? A ver, búscame Búscame si quieres ¿Vale? Búscalo Los keys Los keys Vale Sí Verá, verá Un sub, Cendra Un sub Un sub A ver, a ver Sí, sí, búscalo Búscalo, a ver Puedo Puedo ver un vídeo Si quieres Y puedes dejar un like Una suscripción Y comentar Como quieras ¿Nueve mil? ¿Nuevecientos cincuenta y dos suscriptores? Sí Joder ¿Qué pasa? Perdón, perdón No lo subas No, no, si lo voy a subir Por el scammer de mierda No lo subas No lo subas Ahí tenéis Por favor Ismael Te doy también mis Te doy mis materiales Toma, tengo esto 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 Eso tengo Hostia Joder Esto tengo Te lo doy todo Toma, toma, toma Ojalá Vale Solo quiero eso Ya está Esto te lo puedes quedar Si quieres Vale, gracias Pero por favor Devuélveme la Ismael Te juro que no voy a volver a escamear Te juro Ismael ¿A qué le rezan las monjas? Toma Te doy la que me quedaba Pero por favor ¿Lo sabes a qué le rezan las monjas? No No lo sabes No Empieza por A Y acaba en S S Sí As No As Es lo que te voy a petar Ja, ja El as no, no A ver ¿Qué me las devuelvas, cabrón? Ismael ¿A quién le rezan las monjas? Si no respondes esa pregunta No te voy a dar las armas Tu puta madre, gilipollas ¿Sí? A ver, Ismael Dímelo otra vez Dímelo, dímelo Tu puta madre Que me las devuelvas, cabrón De mierda Son pa' mí Bueno, ya no Les he reciclado Ha tomado por culo Putos camers de los huevos Les he reciclado todo el inventario Encima Que se joda Que se joda Ha tomado por culo, tío Se va a tomar por culo Joder Pues nada, chavales Ya sabes lo que tenéis que hacer Dejar un like Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Chao